Vaya, decime que queres Ah, grabar quiero yo ¿Vos decís que te pongo a grabar? Sí Vamos pues Vamos allá adentro Igual que quería cuando vaneábamos en el microbus Usted no se acuerda, pa Que te puse a grabar Sí Y te gusta eso, pa Ah, sí Mirala, mirala aquella Mirala, mirala Ya no camina Y ahora qué es Claro No sabía usted Ah, cierto Y tienes que andar con nada Ay, no Mirala, estábamos hablando Con la One Estábamos hablando ahí Y salen con esa moto, camarada Y una bulla que andaban Porque a mí todos los que andan en moto Me caen re mal Pero mal los que andan en moto Ah, sí, ahí está la otra loca Me caen mal los que andan en la moto A mí me dice que me voy a portar Para caerle más mal de lo normal Se dice peor Conociéndola a esta bicha Le vas a poner torpedos Si es posible Para que suene más Y como A las 3 de la mañana Vamos a venir por todo Y sabe Y sabe por qué Está esta bicha con una babosada ¿Sabe por qué? ¿Qué fue? ¿Por qué? Porque dice que ahora ya no le puede meter el choco ¿Cuál anda? Mira, mira Y no de 3 de la mañana Pues vino Y andaba por todas Que en la moto Y te vas a dar paja ¿Era vez? Si te vas a dar paja por la vez ¿Sos tan débil de tu mente? Pues sí Ah, para venir pues Ok, está bueno Yo me estoy muriendo ¿Desde la chava? ¿De qué? Desde ayer Quedé con válida Quedé porque me bajó la presión Hoy tengo que estar tomando pastillas Cada dos horas Porque si no Quedo tiemblo Todavía tiemblo Está jodido ¿Qué dice hoy en la mañana? Me dice Allá fregando a San Miguel Me dice ¿Por qué a San Miguel? Allá ¿Vos ya sabes por qué? Me dice A San Miguel Ya estuvieron trabajando Y hoy nos ve a risa Bien Ah, no entendí Que lo que pasó allá Ajá ¿Qué pasó con eso? Me dice que allá hubiera estado En San Miguel Ahora Trabajando Trabajando ¿Qué tal ya iba? ¿Ah? Para allá me iba a ir Y yo le digo Y hoy no te da risa ¿Por qué no te querías tirar de allá? Ah, lo de allá Y ahí me dice Hasta el último Cuando nos íbamos a venir Me quería tirar otra vez Me decía Ay, maravilloso Es lo que estaba diciendo Es lo que estaba diciendo Es que todo se arrepiente Y si no lo hace en el momento Yo sí me arrepiento No me tiré Nayeli, ¿Qué te arrepentís? De haber nacido No, hombre Eso no te arrepienta Ah, sí Yo escuché Que dijiste algo ¿Qué dijiste entonces? ¿Ah? ¿De qué te arrepentís? De haberme tirado Es que Ahora sí Mírenme Yo me voy a reír Usted es bien así Como usted me habla Bien bravito Por eso yo me metí Yo no me iba a bañar Para nada tampoco Pero Ay, es que ya está Aburrida de agua fiesta Y la pasmada Pum Se fue a meter Va ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿A dónde le dije yo A Nayeli Que se podía meter? En el río Le dije yo Que ahí podía andar Esperarnos Cuando nosotros Nos metamos al río Te meté vos Dije así o no Es que vos Fuiste la bruta Mira Mira Vos fuiste la bruta Que le dijiste a ella Que te habías tirado El tobogán Porque eso Yo no fui la bruta Sabes que Es que no estás Emane metido Llegó Y le dice Mira Le dice Cabal Estaba chullando El hielo La muchacha Mira que La Nayeli De tres tobogán Así como habla ¿Quién se acuerda? 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 La mano De tres tobogán Y se tiró Y que no sé qué Y no sé cuánto Yo pensé que vos Habías sido bruta Nadie lo llamó Nadie lo llamó Si no fue a ella ¿Quién cuando ha llamado Alguien lo choco ¿Para qué se ha metido? Y entonces Y yo solo me quedé callada Porque ella me dijo Cabal Y en ese momento Se le borró la sonrisa A ella Porque ella estaba Conmigo Y Cabal Cambia la cara Y me empieza a hablar Y en brava Pero yo a mí me dio risa De ver a Nayeli Como estaba La carita Me quedó regañada ¿Y qué va a ser? 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 No vaya Pero le sirvió Ya caminamos Que a la Se acuerde Pero que te dijo Que ya estaba Que hablaste con ella No, que estaba 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 Si fuimos allá Yo te dije En el río Porque uno llevaba Ni ropa para bañarte Va Yo te dije Que aburrida Eso Porque en la ahorita Puedes estar Aunque sea jugando Con los pescaditos Así te decía Ajá Cabal Porque le cae bien Porque a vos te han dicho Para que intentas De estar jugando Así en la orilla De la piscina Pues hija Vaya Te va a servir De terapia También Aparte de eso Te dije Esperanos aquí Nosotros vamos a venir Cuando nosotros Vengamos Después cuando fuimos A comer Vos dijiste No sé si quedarme Todo el día Aquí comiendo O me voy con usted Quédate aquí Todo el día Te dije Quédate Yo te regañé Yo te regañé Acordate Hija Le dije yo Cómo vas a andar Haciendo bien Esto Ya Porque vos me dijiste Hasta cuando Iba a tirarte Conmigo Ahora Preparaste Porque te viniste Conmigo En este tobogán Viejo Baja Son Yo le voy a decir A la guan Oíste Guan 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 No vaya Pero entonces Yo me iba a quedar Ahí en ese comedor O yo dije No porque no vaya a hacer Que me quieran zampar El choco Y yo no quiero Que me lo venga Pero no Todavía a mí me dijo Cuando estaba en la cámara Porque me dijo Me voy a quedar aquí Dijo Voy a comer esto Me voy a comer lo otro No te preocupes Nosotros vamos a estar Viendo cada ratito Aquí A verte Pero nosotros A comer también Te metiste conmigo Y si lo voy a contar Viejo Va a creer que Se había tirado el primero El abierto Después tiró como En el cerrado Y dijo No Yo me tengo que tirar En el otro Y dijo Nayeli Y le dije yo No te vas a tirar En ese Le dije yo Y no Espérate No Pero aquí Aquí no está la guana Ahorita Aquí va Pero mira la video Ya te delato El choco De todo modo Entonces Mira lo que hace Felipe Y él no lo necesita Y que te dijo No te quiero ver parada ¿Qué estás haciendo? No se recibe Ya anda mejor Entonces Mira Se quería subir Y el último tomo gamba Y cuando iba Yo le voy a volar Y todavía me dijo Me iba tirándole en directa Para que la chineara Pero como iba a llevar Todo el volado aquí Y chineado Gracias baby ¿Cómo le iba a llevar El volado aquí Y chineado? Ajá Mire ve Y como le dije yo Ya van a cerrar esto Dije Rápido Iba para arriba Por eso dijo usted Va que el diablo Te trabaja chineado Ajá 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 Y eso que te va Mira Dios Mira así Sentate Sentate Pero todos colaboramos Espérese Para que nos sigan invitando A todos Porque hasta yo le ayude Hasta yo le ayude Llevarlo a la piscina ¿A dónde chambroso Te dejaste chambroso Y no puedes con vos mismo? Bien 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 Tiene razón Te voy a dejar tirada la otra No Te he chineado No La boca ya estaba diciendo Suegra A mi mami Después de que con ella era Pero mire ve Le digo suegra Y le digo Yo pensé en otra cosa Le dice Ahora andaba diciendo A mi mami Después que Que comió Que comió Después que Así Ajá Después que con ella Y después Yo pensé que Después que con Ajá Menos mal que ya va a cumplir 15 Y la ministra Esta era Ajá Ajá Lo bueno es que Por una porota Me iba a decir El día que fuimos Que fue a vender con nosotros Le andaba diciendo Suerra Pero no lo decía Ah no era para No Pero después lo bueno es que Ayer nos mandaba diciendo Ajá Ajá Y ponía el pie así Uno Miren Joló ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? Mira Miren Miren Ajá Estuvo así Ajá La canción de ella Ajá 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 Así Henry viejo Henry viejo Henry viejo Henry viejo Y la Nayeli está atrás de gente Y nosotros pasamos con la besa Todos iban adelante Y hasta el sapito Te regresó Y miren Y el colmo Todavía encontré Henry Cuando el sapo fue a traer a la Nayeli Y le digo Henry Porque se paró Va a esperar Y le digo Henry ¿Qué estás haciendo? Nada Es que voy a esperar El sapo y la Nayeli Y me dice Al ratito Venía el sapo Cuchineando la Nayeli Y él solo con su Camarada 204 Grandes y medias Con la Nayeli Y yo pensé Que no me iba a subir Y yo como nunca Me había cargado Ni nada Y cuando Cuando ya veníamos Que íbamos a cambiarnos También me aguantó Desde allá Donde estábamos Tenía las cosas Ella Pero yo le decía Yo le decía Bahá Me le decía Pues es que El pobre ha venido Bien acabado Ahora No Pero es porque Quería Porque incluso Yo no era necesario Dar cabasiva También Porque En cambio Y a mí me llevaba Cuchucho Y no Me había un montón De gente Atrás así Y yo Todo abierto Traje baño Había mujeres Y llegan Pero a hombres Así No Muchos Tres chavas Tres chavas Tres chavas Tres chavas Tres chavas Tres chavas Para la otra vez Sí Ahora sí Ya se Tres chavas Tres chavas Ajá Se quedaba trabada Pero ya anda Por eso Era por eso Pero ya anda Agarrando la bonta Ahora Ya pues Ahora le doy Una espabilada Aquí Ah sí Para mí Para que Se me hinchó Un espabilado Ya hiciste Corre No Si me ha tenido Cámara Ahí como la otra Ajá Ajá